Gracias por continuar con nosotros. Estoy disfrutando de un delicioso café fusión menta acompañado con un pastelito chocomenta aquí en Café Gourmet París. Cinco jóvenes egresados del tecnológico se aventuran a crear una empresa de desarrollo de software. Al día de hoy, Avantika cuenta con oficinas dentro y fuera de Costa Rica, en las que participan alrededor de 600 colaboradores. Avantika, para contar la historia, específicamente estando ubicados acá en San Carlos, tenemos que contar muy rápidamente dos historias. Uno, que fue la idea que tuvieron cinco sancarleños recién saliendo de la Universidad del Tecnológico, que son los hermanos Vargas, Bruno y Rodrigo, Eric, Juan Antonio y mi persona, que decidimos aventurarnos a crear una empresa en el área de desarrollo de software, acá específicamente en la zona norte. Esta empresa empezó a crecer, resultó ser que tuvimos mucho apoyo del talento de los compañeros que estaban en el tecnológico que salieron y creyeron en el proyecto y se formó una empresa de alrededor de 20 a 25 personas que en su momento se alió a otra empresa que se llama Avantika. Entonces, por estrategia comercial, al final se usa un solo nombre que es Avantika, que es fundada, Avantika como tal, la Avantika Corporación, por los hermanos Chávez, Luis Carlos y Mario Chávez, guanacastecos, por cierto. Y después de que fundaron esta empresa en San José, con una oficina en el Silicon Valley en Estados Unidos, ellos también empezaron a crecer muchísimo y nos conocimos primero como cliente proveedor y después encontramos la manera adecuada de trabajar en conjunto y crear algo más grande acá en la zona norte. Entonces, empiezan ambos proyectos como un proyecto de personas de zonas regionales, en este caso Guanacaste y San Carlos, que en algún momento nos conocemos, ya cuando Avantika estaba más madura y nuestra empresa también, y ahora somos una sola cosa, ahora somos Avantika Corporación, Avantika es una empresa costarricense, de capital costarricense 100%, que tiene subsidiarias en diferentes partes de América. Tenemos seis centros de desarrollo, este que estamos ubicados en San Carlos, las oficinas centrales que están en San José, en Cartago hay oficinas de Avantika, en Liberia, en Perú, en Lima hay otra oficina de Avantika, y recientemente, ahora en enero, abrimos en Bolivia, en Cochabamba, que es una ciudad cerca de La Paz, otra oficina de Avantika. Además, tenemos oficinas comerciales en Estados Unidos, en el Silicon Valley y en Nueva York, y venimos creciendo a un ritmo bastante acelerado, donde acá en San Carlos, específicamente, estamos ampliando también nuestro edificio, para pasar de aproximadamente 105 personas que tenemos, a tener una capacidad de alrededor de unas 150, 160 personas. Avantika al principio se enfocaba en aplicaciones muy específicas para clientes en Estados Unidos, y nosotros acá en San Carlos, lo que hacíamos era trabajar para otras empresas que exportaban. Entonces, se fue evolucionando a lo que hoy hacemos, que es dar servicio en el área de tecnologías de información y desarrollo de software, en el área de dispositivos móviles, en el área de aseguramiento de la calidad de software, estamos sacando servicios nuevos en el área de servicios de integración en la nube, en internet como tal, pero básicamente y en esencia lo que Avantika ofrece es desarrollo de software, en la plataforma que se requiera, y lo que estamos es constantemente innovando, para ver cuáles son las tendencias de mercado, y poder, cuando un cliente viene y nos solicita servicios de desarrollo de software, también poder asesorarlo, y darle el consejo adecuado de en qué plataformas debe desarrollar el software. Sabemos que el desarrollo de software es un concepto, pero donde se utiliza y puede ser, desde un teléfono, una computadora, hasta últimamente estamos empezando a ver ya tecnologías, que es el internet de las cosas, donde vos puedes tener un software, en una refrigeradora, en un carro, en cuanta cosa se te ocurre. Bueno, Avantika definitivamente está creciendo a un ritmo firme, a un buen ritmo, creo que aquí hay que dividir en dos hacia dónde va Avantika, como una empresa que ofrece oportunidades de crecimiento profesional, que ofrece trabajo de calidad en las diferentes regiones y países en las que nos encontramos, el plan a futuro es seguir creciendo, definitivamente. Estamos en tiempos donde la competencia es cada vez más dura, pero donde Avantika ha demostrado que con su calidad y su estabilidad, es una opción muy buena para el mercado laboral, para los profesionales que salen de las universidades en las áreas de tecnología. Y desde la perspectiva comercial, Avantika lo que va a seguir es investigando, innovando en términos de las nuevas tecnologías, tratando de identificar las tendencias del mercado, de la área tecnológica, para poder ofrecer a nuestros clientes cada vez servicios más especializados y para poder ofrecer servicios de calidad. Un ejemplo es la nube, todo el mundo escuchó hablar ahora de la nube, entonces es una tendencia muy clara donde nosotros queremos enfocarnos para poder ayudar a los clientes a tener una presencia adecuada en los servicios que ofrecen a sus clientes finales, apoyados por la tecnología en plataformas posicionadas en la nube, por ejemplo.